Hola, buenas, brothers y sisters. Estamos aquí en un juego más, un juego nuevo llamado Metal Gear Solid 1. Bueno, se me va, se me va esto. Bueno, deciros, ¿por qué he elegido este juego? Porque desde la infancia es un juego que me encanta, ¿vale? Jugué en PlayStation 1 en su momento, hace años luz, no la tapo tanto, y tiene una historia impresionante, ¿vale? Aunque los gráficos son de la época, ¿vale? De su día, no sean de vuestro agrado, pero yo creo que os quedéis con la historia, que va a ser, pero ya, os va a gustar mucho. Sobre todo los que no os conozcáis y os gusten los juegos estos de acción y de sigilo, os va a encantar, lo creo, ¿eh? Bueno, y bueno, vamos a empezar la nueva partida. New game, tranquilos, tranquilos, que el juego no está en inglés, porque yo del inglés y yo tampoco somos íntimos amigos, ¿vale? Vamos a hacerlo en modo normal, tenemos el fácil, que sería tirado, muy aburrido, el modo normal, que ya tiene alguna cosilla más, y a modo difícil no lo voy a hacer porque es sin radar, ¿vale? No estoy totalmente preparado porque hace mucho tiempo que no lo juego, así que yo prefiero hacerlo en modo normal. Y nada, vamos a empezar con la historia, este pedazo de historia. Deciros que en algunas conversaciones me voy a callar, ¿vale? Para que podáis disfrutar de ellas, porque si me pongo a hablar lo que voy a hacer es fastidiar el pedazo de guión que tiene este juego, ¿vale? Pero disculpas porque las cenas de agua se ve así rayado, es culpa de mi emulador, que he tenido algunos problemillas con él, así es como mejor se ve, ¿vale? Y nada, aquí disfrutad de este juego, ahí tenemos los créditos del principio, de quien ha traducido las voces y todo esto, quien ha hecho el otro juego. Y nada, aquí sale Solid Snake, ¿vale? Sale del agua, os dejo la conversación. Acordaos de esa cara. Ese ascensor tendremos que ir ahora, ¿vale? Comentar a ver que no hablan, que voy a hacer el cargar y guardar, ¿vale? Por si acaso la cago en alguna vez, para que la guía no sea muy pesada. Esa cara os va a acompañar en el fuego muchas veces, ¿eh? Pero bueno, no quiero avanzaros. ¡Radio! Venga, venga, venga. Au. Au. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino. No hace parte que la apuntéis, ¿eh? Cuando quiera utilizar el códec, pulse el botón seleccionar. Y cuando contactemos con usted, el códec emitirá un pitido. Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar. El receptor del códec estimula directamente los huesecillos de su oreja. Solo usted podrá escucharlo. Bien. Estoy listo para ir. Vale, ¿qué nos ha dicho aquí básicamente? Que cuando los llamen tenemos que apretar el botón select del mando, si jugáis en mando PlayStation, ¿vale? Y si queréis llamar también por códec, tenéis que pulsar al botón select y llamar. Aquí voy a ir dándole F1 de vez en cuando. Y nada, vamos para allá. Ah, aquí tenéis dos opciones. Vea ahí, antes de nada. Aquí tenemos que ir a coger un Ration. Como el ascensor no va a bajar de aquí un ratito. Tendremos que ir a coger la primera Ración. ¿Qué es la primera Ración o Ration o como queráis llamar? Es básicamente el Recuperar Río, ¿vale? Que yo de vosotros lo tendré aquí seleccionado. Porque en caso de que muráis, 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 os regenerará la vida automáticamente. Si no lo tenéis seleccionado, vais a palmarla. Aunque tengáis Raciones, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir la historia. Vamos a darle al F1, ¿no? Cuando voy haciendo cositas. Ahora tranquilos que vamos a encontrar más Raciones. Hay una a la derecha y otra arriba a la izquierda del mapa. Ahí arriba a la derecha. Barrio Sésamo, derecha, izquierda. Y nada, aquí podéis esperar a que baje el ascensor sin más. O podéis matar a esta gentuza que hay aquí. ¿Qué queréis que haga? Digo, ¿qué queréis que haga? Y miro el micrófono en vez de a la cámara. Lo mato, lo mato, mato a uno, ¿no? Venga, vamos a intentar matar a uno. Porque si no se hace aburridito. Vamos a llamar la atención de uno. Si verificáis así podéis llamar la atención, ¿vale? Pero bueno. ¿Lo matamos o no matamos? Ah, bueno, aquí hay otra ración, ¿vale? Que no me la deje. Y abajo del todo hay otra. Pero como no puedo llevar más, no hace falta que vaya. ¿Ok? Y nada, si no vienen, pues no lo voy a matar, ¿eh? Tampoco me voy a arriesgar. Pero bueno, diréis. Es que si no lo avanza, no. Porque hay que esperar, hay que esperar. A que baje el ascensor. Que tenemos que ir por ahí. Porque ya habéis oído que era la única salida que había aquí. Y nada. Bueno, ya lo vení más para adelante, ¿vale? Que tengo que ahogar a uno. Porque si no, me parece que me van a descubrir rápido. Pim, 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 pim. Bueno, esperamos y nada. Decir que este... Este juego... Eh... Os voy a... En parte callar en las conversaciones que tengan. Tanto por radio como las presentaciones. Porque no quiero que os perdáis ni un detalle del juego, ¿vale? Ahí bajará el ascensor. Porque cada detalle tiene su puntito, ¿vale? Yo os iré ayudando. Os iré dando pistas. ¡Uy! Yo no me lo esperaba esto. Bueno, es igual. Carregamos la partida. No me esperaba que viniera eso. Me ha pegado un susto. No sabía que por aquí me pillaban. Ese de ahí me ve. Tenéis que mirar el mapa, ¿eh? Que no se enfoquen con la linterna azul, ¿vale? Es que os estaba hablando. Y resulta que he bajado el ascensor. Y no me he dado cuenta de que me estaban enfocando con la linterna. Pero bueno. Aquí nos esperamos. Ahora a ver si se va ese. Porque si no me va a pillar el de arriba. Vale. Este se va por aquí. Y ahora esperamos a que se despeje un poco la zona. Para poder entrar al ascensor. Que ahí hay mucha gente. Eso no sé si veis. Un foco para atrás. Y os esperáis. En vuestro momento que va a ser ahora. Entradéis al ascensor. Y avanzamos. Ahora va a haber una pequeña presentación de cómo os leéis a quitar el traje de buzo. Y comentaros una cosita. Que no entiendo cómo entramos en el ascensor. Hace el sonido y todo. Y no alerta a la gente. O sea. No te da por girarte y decir. Coño. ¿Quién está subiendo en el ascensor? Pues no. Y comentaros otra cosa. Hay a veces que. Que en este juego. Aunque los pies por atrás. Así para ahogarlos. Vale. Que ahora veréis cómo. Ahogaré a uno. Para que veáis cómo se ahoga. Eh. Explicablemente. O sea. Da la alarma. Dice. A ver. Si te estoy ahogando. ¿Cómo es que das a la alarma? Viene aquí todos sus compañeros. Ahí a petarme. Pues lo sé. Son cosas del juego. ¿Vale? No era del todo perfecto. En su época. Tenía algunos pequeños fallos. Y algunos de las... Pero bueno. No tiene importancia. ¿Vale? No vamos. Es un pedazo de juego. Y ya está. ¿Ok? Metal Gear. Empieza nuestra aventura. Eso era un poco así. El rodaje. El rodaje. Y nada. Ahora supongo que habrá presentación. Deciros que esta parte va a ser casi todo presentación. ¿Vale? No habrá mucho juego. Quiero pedir disculpas por eso. Porque es que tengo... No quiero hacer los vídeos excesivamente largos porque... Es... Todo como va el juego y tal. Para que os... Vais introduciendo en esto. ¡Radio! Habla Snake. Estoy delante de la instalación. Excelente, Snake. Con la edad no ha perdido rapidez. ¿Qué tal funciona ese traje especial? Estoy seco. Aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Hace frío. Te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección... Me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba. Por cierto. ¿Cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Puedo ver si lo son localizado. Aquí está el individuo otra vez. Os digo otra vez. Pista. Recordad su cara. ¿Qué hace un cañonero ruso por aquí? Y el cañonero ruso ya lo veremos también más para adelante. Pero parece que nuestra estrategia ha dado resultado. Es su oportunidad para entrar sin ser visto. Como siempre. Sin ser visto. Y nada, despega aquí el helicóptero. Se va con este individuo. Y ya. Muchos de vosotros sabréis quién es, pero por favor no digáis nada para los que no lo sepan. Tenemos que mantener ese secreto. Vamos. Se va el helicóptero. Por el frío gélido. Snake se mira sorprendido. ¿Ahora que habrá radio? Ya solo quedan 18 horas hasta la hora. Yo lo tengo aquí, ¿ves? Tiene que darse prisa. Le está hablando el coronel por aquí. Vaya. Debe de estar loco para pilotar un Hein con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento. No les he presentado aún. Claro, presentamela, hombre. Esta es Meiling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Y tú te ame. Ya está tirando los trastos. Te estás burlando. Qué adulador eres. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. No. Vaya. No puedo creer que me esté vacilando el famoso Solid Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí. Estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Pero antes quiero hablarte del sistema de radar Soliton. Venga, nos vamos a la hora del radar. El punto brillante en medio eres tú, Snake. Los puntos rojos son tus enemigos y el cono azul representa su campo de visión. No sé de chate. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejarte ver. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. Vale, ya tenemos misión. El jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. Voy a tener una primera versión. Tenemos que buscar al jefe DARPA que nos dé la información sobre los terroristas. Snake, a tu sistema de radar no le afecta el clima. Pero si te descubre un enemigo no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente. Lo siento. Sí, está fabricado con tecnología existente. Y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica. O sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar. De manera que contactenos vía codec cuando quiera. Bien. Llamaré si me siento solo. En serio, Snake. Estamos aquí para apoyarte. O sea que llamas si necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia limitada para guardar datos. No lo olvides. Para guardar la partida. Recuerde. A excepción de los binoculares está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Lo recuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro. Y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza. Quizás te deje que me registres tú a mí. Tomo la palabra, doctora. Por cierto. Vaya conversación. Lamento desilusionarte. Pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. ¿Cigarrillos? ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. Por nada bueno nos da el tabaco. Bueno. Nos han dicho muchas cosas. Nos van a seguir diciendo las cosas. Ahora volverá a hablar. Que van a hablar otra vez. Si quiere entrar. Ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido. Pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Lógico. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con 5-5-6's y granadas. Vaya que la que es Nick. ¿Dónde vas? ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Os voy a avanzar que por ese vamos a entrar. ¿Vale? Ese conducto. Debería haber un conducto en el segundo piso. En el segundo también hay. Pero no vamos a entrar por ahí. Porque yo lo digo. No. Pues se hace lo que quiera. Pero yo voy a enseñar por abajo. No puedo verlo desde aquí. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. Bueno. Vamos a empezar nuestra historia. Deciros primero que... Personaje de Snake. Ficó un poco chulesco. ¿Vale? Es así chulillo. Un poco frío. Pero bueno. El ambiente frío también. Y bueno. La historia también tiene algún punto así de cachonde. Está guay. Está guay. Y nada. Vamos por aquí a la derecha. ¿Para qué? Para coger unas granadas llamadas... Ahora me acuerdo. Chaf. Granadas chaf. Tenemos que esperar a que las luces se pongan de la manera esta. Y correr. Para que nos pillen. Vale. Cogemos las chaf. Y... Vamos para aquí. ¿Vale? Está. ¿Qué son las chaf granadas? Son unas granadas que sirven para alterar todo el sistema electrónico. De alrededor. ¿Vale? Por un tiempo limitado. Eh... Tipo cámaras de vigilancia. Las cuales... Una cámara de vigilancia. Vamos a ver ahora. Tiras una chaf y se nos acabó. Pero bueno. Yo prefiero guardarlas. ¿Vale? Prefiero hacerlo a lo segiloso. Porque si tiro una chaf no tiene que darse el juego. Después tiraremos una. ¿Vale? Vamos por aquí arrastrándonos. Corriendo. Cogiendo esto. Y nos volvemos a agachar. Por si no nos va a pillar la cámara. Ok. Iré guardando. Ahí vale. Si veis este gesto. Es que voy guardando la partida. Y nada. Salimos de aquí. Y hemos cogido. ¿Vale? Ahora las stun granadas. Si no me equivoco. Hostia. Hay que equiparos el ration. Acordaos. Sí. Hemos cogido las stun granadas. ¿Vale? Que aquí no lo dice. Incapacita a los enemigos. Los ciega. ¿Vale? Es granadas cegadoras. Para los aturde así durante un tiempo limitado. Y los podéis matar. Aquí equipamos las chaf. ¿Y vamos? ¿A dónde vamos? Pues hacia coger nuestra primera arma del juego. Que es una arma que a mí me gusta bastante. ¿Vale? Porque es la única arma. Me parece. O de las únicas. Que tiene silenciador. Socom. Aquí la podemos equipar. ¿Vale? ¿Veis? La tenemos equipada. Que es una pistola de... Que aquí me pone semi-automática. ¿Vale? Posamos el vueltón cuadrado para apuntar y soltar para disparar. Yo de momento no la voy a usar porque no tiene silenciador. ¿Vale? Lo cogeremos más adelante. Si disparamos ahora podemos alarmar aquí a la gente y como que no. Y nada. Ponemos la granada chaf. Nos ponemos por aquí. La tiramos. Ahora petará. Altera el sistema electrónico de las cámaras. También altera... ¡Uy! Me ha tirado. Vale. Cargamos. Volvemos a repetir el proceso. La tiramos. He tirado otro. Bueno, solo hacía falta tirar una. Lo que pasa es que... Tengo que quitarme para ahogar algo. Vale. Mierda, me ha pillado. A ver si puedo entrar aquí rápido. ¡Entra! ¡Hala! Así ya no me disparáis. ¿Veis lo que os digo? Aquí os tiran granadas, eh, también. Si os metéis. Así a lo rápido. Eh... No, lo he hecho mal, ¿vale? Pero bueno. Es que ya se iba a decir. Eh... Si lo pillas a veces lo ahogas y eso... Da la alarma sin sentido. Esta vez tiene un poco de sentido. Como lo he visto de pleno y lo he pillado de milagro. Pero bueno, vamos a seguir nuestra historia por aquí. Me hace que de vida no tengo... Bueno, equipada la ratio no pasa nada. ¡Hala! Eh... Nos va a dar una presentación automática. Otro personaje. Marston Almeida. Lo que no le veía. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. No quiero saber nada de la flora. ¿Qué miedo? Los ratones silvestres no tienen una capa gruesa de grasa, pero sobreviven a los fríos inviernos sin invernar. Caban túneles bajo la nieve y ahí es donde se mantienen calientes. Especialistas en sobrevivir. Debo aprender de ellos. Pero tienen un lado oscuro. A veces los machos matan y devoran a las crías que no son suyas. Para asegurar la supervivencia de sus genes. Sí, vaya idea más brillante, ¿eh? Si hay ratones, significa que tiene que haber una salida. Siga a los ratones. Muy listo. Sí, tiene que haber entrado una salida. Bueno, vamos a seguir a los ratones. Y este personajillo, de momento no lo voy a llamar. Vamos a salir por aquí. Nos meteremos en el agua, pero tranquilo que no nos vamos ahora. Seguiremos avanzando para adelante. Con cuidadito. Y nada, deciros eso. Que este individuo, de momento, nos dice que si queremos saber cosas de la flora o fauna, que le llamemos. Yo de momento no estoy interesado en eso, pero bueno. Ya lo llamaremos si es necesario. Seguimos para adelante aquí. Yo no sé vosotros, pero yo aquí, en un conducto de estos, ya ni he entrado. Pero en un supuesto de que entrase, si hubieran ratas, es que ni seguía para adelante. Tres ratones de eso y... No sé vosotros, pero yo es que ni seguía, macho. Me daba la vuelta y prefiero que me pegué tres tiros el que hay fuera, que entrar aquí lleno de ratas en el conducto este. Y nada, vamos por aquí. Y ahora encontraremos de seguida la salida. Acordaos que tenemos que buscar al jefe de arpa, ¿vale? Que estará, cuando lo encontremos por el radar, estará de color verde. Vale, un puntito negro. Nada, vamos a... Use el ascensor para ir de un piso a otro. Debería haber uno por aquí, en algún lugar. Encuéntrelo. Pues sí, vamos a encontrar el ascensor. Y nada, le voy a dar a pausa. Le voy a dar a pausa aquí. Porque aquí se acaba nuestra primera aventura. Nuestro primer capítulo de Metal Gear Solid. ¿Qué? ¿Sigo haciendo esto o no? ¿Qué decís? Bueno, igual, digad lo que digad, lo voy a hacer. Porque a mí me gusta y digo que el canal se merece un juego como este. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión. A ver qué os ha parecido la primera parte. Bien, mal. No vale para nada, es preciosa. Y nada, aquí os dejo. Os dejo con lo vuestro. Espero que os haya gustado. Comentad, suscribiros, haced lo que queráis. Pero lo importante es que hayáis disfrutado. Adiós y hasta próximos capítulos.